Déjame simplemente sobre el final una línea del turismo nacional, si había un circuito de esos rápidos, no para ir colgadito con un clase 3. Sí, bueno, acuerdear, acuerdear la pampa para que no te pasen en las frenadas. Obviamente que es un circuito rápido, llegamos con 30 kilos, que es lo que apuntamos en la última carrera, y vamos a tener chance de pelear bien, bien adelante y por qué no de ganar. Así que creo que estamos fuertes y está muy apretado todavía el campeonato, hay mucho por verse. Entonces, ¿cómo se dobla en la curva 1? ¿A qué velocidad y cuánto de volante le vas dando a un clase 3? Y a veces contra volante a tope, muchas veces se dobla así, tanto la 1 como la bajada a la izquierda, la 2, y se llega muy rápido en el turismo nacional, estamos llegando, no te quiero mentir, pero arriba de los 250 kilómetros por hora seguro. Y bueno, la verdad que es una categoría que ha crecido en todo sentido, en el espectáculo, en lo dirigencial la están haciendo muy bien, y también han mejorado mucho los motores y los autos, así que disfruto mucho del fin de semana de TN. ¿Seguís por el mismo camino el año que viene con las 3 categorías que estás haciendo? En principio sí, en principio es mi idea, me estoy haciendo un focus mío propio con Mauro García, nuevo, y la idea es debutarlo en la primera del turismo nacional del año que viene, y después, bueno, obviamente la prioridad la tienen las toscas, si bien tengo charlas con otros equipos, la prioridad la tienen las toscas, y también la prioridad la tiene el equipo Action Energy Sport en el TC 2000. Gracias Leo. Un abrazo.